Bueno gente, vamos a probar Shanks de FilmRed, ya que salió su banner por 1700 gemas según el chat, no me culpen a mi. Entonces puede estar increíblemente bueno. Y sigue estando muy bueno la verdad, pega bien el Shanks. Y lo mejor es que tienes el Haki que no te pueden apuntar y eso lo hace increíblemente mejor. Triple de mejor. Y este personaje es un poquito más rata, hay que tarjeciar bastante. Este Shanks es mejor parece, parece que es mejor pero no se dejen engañar. Hijo de mi vida. ¿Dónde está? Pelea de mancos. Pelea de mancos. Pum. Lo podemos pegar fácil, no me está apuntando a mí así que... Así que estamos a salvo, no tienen que hacer dodge ni nada porque esto del Haki del pelirrojo es una cosa tremendamente rota. Tremendamente rota. 31.000, ignoramos reducción de daño, o sea... Y con las medallas adecuadas podemos reducir la skill de una manera increíble, matando o empujando. Yo tengo el set de empuja así que eso es más fácil. Revienta a todos los que se le pasen por... Los que se le pasen por enfrente los revienta, ya se los digo. Se los adelanto. ¿Tendrá barran o gano algo? ¿Tendrás algo, hijo? Eh, no quieres, eh. La cagué, la cagué, la cagué. Pero ya la recupero, la recupero, va. Uy. Bien, eh. Bien, bien, bien. ¡Oh, oh, oh! ¡Mascadón en mi gameplay, hijo! Yo creo que se revienta a 3D. El gameplay de Kizaruke es... Bueno, como ven, gente, es muy bueno Shanks. Pero vamos a hacer más partidas. Vamos a ir grabando una por una. El chat está de testigo de Twitch. Por cierto, paciencia Twitch, reyes. 10 kills con Shanks. Y nada, vamos a seguir probando a Shanks. Al final de cuentas, la anterior partida que hicimos fue de 8 kills. Muy buena. Fue la primera. Esta es la segunda, ok. Entonces, vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Bien, Luffy. Bye. Hay que esperar siempre el momento para ser la mayor rata del mundo. Ok, eso que no se les olvide. ¡Wow! Miren cómo destroza Pin y Pan. Pin y Pan repartiendo. El Shanks es la clave. ¡Qué más apuntes a mí! 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 ¿Cómo salió por acá? Gente, segunda partida. Increíblemente bueno. Yo no tengo más que decir, la verdad. Vamos por la tercera partida a ver qué tal está. Pero como están viendo, es un personaje que vale mucho la pena. No estoy en Steam para que vean. Bueno, vamos a ver una partida en el meta. Tercera partida apenas de la noche. A ver qué tal. La mueven esta gente. La mueven bien, ¿eh? Me gusta. Bye, bitch. Bien, bien, bien. No dejes que ponga la calabaza. Lo siento, no fui por la bandera, pero... Está pichy. Nada mal. No me puedo apuntar, así que es GG. Ok. Oh, qué bien. Qué bien. Cómo mete. Mira esto, la cortatura. Ok. Inténtalo. Ese soy el mejor Shanks. Oh. Lo siento, lo cargué, lo cargué. Bien, cabrón. Es mío, es mío. Déjamelo. No le hagas dodge. Es mío, baby. Esta es killing, no la reducción de daño. Para el que no sepa por qué pega tanto, no la reducción de daño. Entonces, lo de los Rogers es 0-1-0 a la izquierda, ¿ok? Uta no es nada, gente. Uta no es nada contra el poderoso. Contra el campeón. Y déjame alejar un poquito mientras cargo skills. Hay que es importante. No tiene nada. Bye. Lobo menos. Hay que matar antes de que se ponga Kaki. Pelopudo. Nada mal, nada mal. Es que le gano en básicos a este, ¿eh? Le gano en básicos. Pégale uno. O no. Pégale, dice. Apúntale bien. Apúntale bien, Gunfall. Apúntale bien, hijo. Autoapuntado. Autoapuntado, por favor. Capturale, bitch. Dale, dale, dale. No me puede apuntar, así que es GG. Pero este cabrón, este cabrón hay que... El chancudo. Eso es, Uta. Eso es, Mika. Eso es, Mika. Gente, tercera partida. La verdad, si les doy sincero, MVP, wow. Si les doy sincero, es complicado jugarlo hoy en día, obvio. Pero está divertido, ¿me entienden? No son bots. Estos no son bots. Fíjate esto. Un top mundial. Quedando en último, pero bien. Pega muy bien, gente. Siete kills. Contra el meta hoy en día. No le pueden pedir nada a este personaje. Qué buena. Bye. Bien. Uy, viene la otra para acá. No, no vino para acá. Nice. Sé que estoy haciendo tonterías, pero... Esto... No me lo quita nadie, bitch. Nice. ¡Mikari! Siempre vienen ahí, siempre vienen ahí. ¿Qué top queda en el challenge? ¿Yo? No sé. Diez mil y algo. He estado probando a la Big Mammon y te... Y te mata fácil a la nueva Uta. Yo no tengo esa Big Mama, pero... Te creo. Sí se ve que sea potente contra. Bye, bitch. Bye. ¿Quién quiere carnita? Aquí hay carnita. No le pegues a mi Roger, bitch. No le pegues a mi Roger, bitch. ¿Quién te crees? ¿Quién te crees, bitch? Ve toda la vida que le recorto. ¿A dónde vas? ¿Quieres esto? ¿Quieres esta carnita? Tomala. Esto está mal. Esto está muy mal. Esto es muy malo. Esto es muy malo. Cuidado, duro. ¿Capturas o matas? Lo que quieras. Bye. ¿Dónde está? Espérate que recupera mi Haki, bitch. Conmigo, toda la vida es que le recorté. ¿Dónde está? No la quita, eh. Ocho kills contra tryhards. Bueno, gente, cuarta partida. La verdad es que vamos seguidas. De una tras otra no he perdido ninguna. No ha pasado absolutamente nada. Que digas, wow, me matan a la primera. Nada. Se los juro, este personaje aguanta muy bien. Aguanta muy bien y de verdad que lo tiene todo, eh. Lo tiene todo. Espérate que la mate el Fishi. Ahí está. Este mapa es increíble con el Fishi, eh. Ahí viene otra vez, ok. Lo que no sabe la Uta es que... Es que tengo un mejor equipo que ella. Eso es lo bueno. Aunque tengas un mal personaje o buen personaje... Uy, detonaron al... Detonaron al... Me bajé el ataque. Le apunta a esta niña. Y si ganas, le das las gracias a Beyoncé. Ahorita, por ejemplo... Es mejor estar quietecito porque, bueno... Tengo un defender ahí. ¿Ven? Está haciendo cosas que no. Así que puedo, por ejemplo, hacer esto... Y matarlo. One-shotear. Es que es lo que... Lo que hay que hacer con esta gente. Hay que esperar como que siempre el momento con Shanks de Finred. No es tan difícil usarlo. Solamente hay que usar como... Esto que tenemos del... Del Dodge 3 de daño, baby. Pégame. Pégame, marito gato. Gracias. Chequen esto. Ya está, GG, baby. Nana, tremendo. Cosas... Cosas de defender. Y ahorita, pues, por ejemplo... Ya está. Que mientras la Uta intenta capturar allá... Yo me quedo defendiendo. En que igualmente no van a poder nunca capturar. Fíjense el Dodge. ¿Lo vieron? Pum. Lo siento, Luffy. Va a tener el Kamuzari. Y cuando lo tiran... GG. Es que... Es... Este personaje, para que me entiendan... Pega igual que Roger. Pero es... Es un poquito más nervioso. Porque su skill está del teleport. No tiene invencibilidad como la del Roger. ¿Saben? Pega. Incluso pega más que el Roger. Así lo puedo decir. Ahora, no hago mi skill aquí porque... Fíjense esto. Que ya está. Es que, gente... Es que es un skill y listo. Es un skill y listo. ¿Ven el Roger? ¿Ven el Roger? Chequen esto. ¡Bum! Ya está. GG, baby. Muy fácil. Depende mucho esto de Haki. Como si... Sí. No quiero ir para allá porque les digo... Si le pego a la boba... Espera, ya se salió. Es lo que les digo. Depende... Sí, depende de tu Haki. Pero... Lo mejor de todo es que con este personaje puedes... Tipo... Agarras, haces un dodge y te vuelves a poner Haki. Entonces... Ese es lo bonito del personaje. Bueno, gente. Cuarta partida. Nos tocó contra... Gente que tenían 200.000 de Party Power. O sea, es increíble. Pero... Vamos a ver qué podemos hacer. Igualmente no esperen mucho porque este personaje... Acuérdense que salió hace bastante. Pero bueno. Tenemos... Las de ganar. Tenemos las de ganar porque si hago esto... ¡Fijen! ¡Pum! Nice. Qué buena. Qué buena, cabrones. Y vamos a ver... La cosa es mi ardiente. ¿Qué? Jaja. 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 Oh, oh. Jaja. ¿A dónde van, biches? Jaja. qué buen recortada de vida el recorte es increíble bye biches el gigante el gigante cabrón bye oh qué bien se siente empujar al gigante mira cómo queda atrás quién está se lo quitamos del medio perfecto lobo cuidado con lobo pero con este no nos puede apuntar nice que bien pega esta cosa este coso que bien vamos a ayudar no mejor no bye biches qué buen daño le metemos al shanks si le hacemos dodge podemos matarlo porque no se puede recuperar vida así que gg bueno ya lo vieron gente estamos en twitch recuerden estamos farmeando bastante bien se juega bien porque bueno digamos que el meta de los personajes que hacen reducción anti reducción de daño siempre van a estar ahí entonces este me encanta me encanta llevamos 12 consecutivas estamos acuérdense en twitch pueden seguirnos en twitch para estar aquí un poquito de chill también nos lo tomamos más de de cachondeo you know y bueno esto es la parte en la que llevaba no es la gran cosa bueno un poquito sí pero lo único que importa en shanks es tener attackers y nuevo mundo es lo único nuevo mundo bueno no ni siquiera tengo attackers escucha ni siquiera tengo attackers está bien el personaje sigue rindiendo frutos 1700 gemas vale recuerden que en año nuevo viene un nuevo extreme y luego de año nuevo viene nuestro aniversario el sexto tienen todavía todo este mes para intentar ahorrar un poquito y ver si le menean un poquito a los counters si se decantan por tirar por shanks de fin red yo les aconsejo que en este caso es mejor tirar por la utv2 que por este shanks así se los digo perdón la v3 la negra o sea la el color oscuridad gente muchas gracias por ver síganme en twitch youtube que se vienen cosotas chao chao y y y y y y y y y